Bueno amigos, estamos en el cierre de acá en Angel Park, en Las Vegas, Nevada. Bueno, y este fue parte del viaje con el equipo ganador de Novillo Alegre. Bueno, y esto es una producción de TV Golf en compañía con United. Muy felices de estar acá en este campo de golf. Hoy tuvimos la compañía de unas personas muy agradables, el equipo. Además teníamos tres, cuatro rodrigos hoy, así que estuvo bastante divertido. Christian también y la pasamos súper bien acá en este campo de golf. Está ya cerrando el día y bueno, vamos a recoger las impresiones de toda la gente. El campo muy bonito, muy escénico. Los vienes también en excelente condición con bastantes caídas. Y algunos hoyos muy, muy interesantes que jugamos el día de hoy. Bueno amigos, y aquí les tenemos las imágenes de lo que fue parte de este viaje a Las Vegas. Con el reto empresarial TV Golf United. Aquí desde el campo de golf en Angel Park, en Las Vegas, teníamos las salidas de los señores Rodrigo Güero con su hijo. El colega Carlos Rojas, Jeffrey Rios, Rodrigo Flores. Todos disfrutamos de una maravillosa mañana de golf. Y recuerden amigos que ya estamos con los preparativos del reto empresarial TV Golf United 2018-2019. Recuerden que el equipo ganador, la empresa ganadora, es la que está viajando al destino de Estados Unidos el próximo año. Así que lo invitamos a usted y a su empresa a inscribirse en este innovador evento de golf. Christian, vamos a contarle a la gente las fechas. Así es Alexis, ya tenemos calendario para este evento de golf del reto empresarial 2018-2019. Recuerden que empezamos el sábado 24 de noviembre. Ahí es donde todas las empresas comienzan a participar entre sí bajo el formato de Scramble. Recuerden que los equipos están conformados por cuatro miembros, de los cuales tres de ellos son los que van a estar jugando en cada formato. Así que el próximo 24 de noviembre es un sábado, va a estar dando inicio a la primera fecha. En diciembre va a estar la segunda fecha, que es el sábado 8 de diciembre. Así enero y febrero y las dos que lleguen con los mejores puntajes van a ser una última fecha, la fecha de la gran final en el mes de marzo. Y ahí sí se decide cuál es la empresa que estará viajando con TV Golf y United a Las Vegas en octubre de 2019. Bueno, Cristian, tenemos más o menos algunas empresas, como el Novillo Alegre, se volvió a escribir, Carlos de Costa Rica, Nortex, Valle del Sol, Tigo Sport. Tigo Sport quiere entrar como una estrella, ¿verdad? Dicen que él que puede. Un grupo de estadounidenses que se llaman Los Amigos, Reserva Conchal y el Taller El Chino. Estos son ya empresas casi, casi confirmadas para esa fecha. Y todas ellas con buenos jugadores, Alexis. Entonces va a estar bien reñido, parece, señores, este campeonato 2018-2019. Invitarlos desde ya a inscribirse con Alexis a los teléfonos en pantalla o contactarlos. Ustedes saben que Alexis pasa en el campo de Gol de Valle del Sol. Entonces contáctelo directamente y participe este año. Estamos con Rodrigo Agüero y Jeffrey Ríos, que son parte del equipo del Novillo Alegre. Señores, ¿cómo les fue el día de hoy? ¿Qué les pareció el viaje? Y bueno, toda la experiencia, lo que es venir a Las Vegas. ¿Alber, Rodrigo? Sí, no, muy excelente. Muy agradecido con Dios. Gracias al Novillo Alegre, a Martín. Martín, un saludo. Muchísimas gracias a TV Golf. Y gracias, Chamito, Valle del Sol, Cristian y todos los que nos dieron el ride por aquí. Muy bien. Estuvo muy excelente. Gracias. Don Jeff. Estoy súper agradecido con TV Golf, que nos trajo para acá, para esta experiencia, el equipo ganador de Novillo Alegre. Martín, el dueño del equipo, verdad. Lástima que no pudo acompañarnos ahí por citaciones laborales, pero le agradecemos mucho también, que tuvo la confianza con nosotros. El campo, magnífico, la verdad. O sea, nos divertimos mucho. Vino un grupo muy, muy, muy agradable. Y en realidad pasamos bien. Muchas gracias por todo. ¿Qué les pareció Las Vegas como estilo? Aparte del Golf, tenemos muchas ocasiones acá. Sí, no, estuvo excelente. Le lo recomiendo. Nos hemos divertido mucho, muy bien. Todo lo que es la noche. Ni hablar, porque nos hemos divertido. Mejor no hablemos mucho, ¿verdad? El destino Las Vegas, la verdad que es siempre muy bonito estar viendo acá toda la infraestructura que tiene. Es súper agradable. El clima, ¿sí? Todavía no nos falta el clima. Son las 6 de la tarde y está, pero una tarde hermosa. O sea, cerramos a esta hora y fue muy, muy lindo. O sea, Las Vegas es un destino recomendable, sí. Y recuerden, amigos, que en el reto empresarial TV Golf United es su empresa la que juega. Yo digo que chamo, por favor, ya para el próximo año, invitarnos, invitarnos por lo menos un mes acá. Un mes es suficiente. Pero yo pague el estacionamiento y no me dieron nada. Y volvénos a dar plata el estacionamiento, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!